No sé lo que pasó entre nosotros dos No sé por qué, pero todo fue mal No sé lo que pasó, porque todo fue mal No sé por qué, pero todo salió mal Esto va peor cada día Despertar y al no ver tu guas me deprimó un poco más No sé lo que pasó entre nosotros dos No sé por qué, pero todo fue mal No sé lo que pasó entre nosotros dos Marioneta que viene y que va Yo ya no aguanto más, ya te digo goodbye Marioneta que viene y que va Lu Yunxiu, Ximita Dinamita, produced by the Raymond Boys Yeah, yeah, yeah Yo ya no aguanto más, ya no aguanto más No aguanto más, ya no aguanto más